La idea fue de Chris, él me convenció. No me digas, ¿con qué te gusta usar motos que no son tuyas, eh? Pues toma, ten todo un paquete de cigarrillos. ¿Qué? Peter, eso no tiene nada que ver. A ver si te gusta, yo mismo te lo encenderé. Papá, yo no fumo. Claro, aún no, pero continúa, ya te gustará. Cuando termines esta cajetilla fumarás como un profesional, como un chico popular. Sí, así es, está suavizando, ¿no? Así es. Oh sí, deja que lo pruebes después de comer, qué delicia. Y después del sexo, es lo mejor. Es como poner a dormir el pene sobre plumas. Creo que voy a querer fumar más. Yo te daré más cigarrillos, pero estoy muy enfadado por mi moto. Niños, me duele decirlo, pero creo que los dos tendrán un castigo fuerte. Oigan, fue un accidente.